Cambiemos ahora de tema, vamos con algo que dijo el arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, don Carlos Garfias. Se refirió al uso de las redes sociales como algo positivo, algo que puede aportar para el desarrollo espiritual del ser humano, sí, pero también como algo negativo, algo que puede ser riesgoso, algo que puede atentar contra la propia integridad de los seres humanos, el arzobispo de Morelia. Bueno, creo que es parte de esto que está planteando el Papa en el mensaje en las 53 jornadas mundiales de comunicaciones sociales. O sea, el poder invitar a distinguir entre la vida real, la vida cotidiana, con la vida un tanto cuanto fantasiosa, imaginaria, que se puede provocar en la red social. O sea, la red, así como es un gran instrumento de comunicación y para poder tener una sintonía y generar la comunidad, lo que en el mismo mensaje se nos expresa, generar la comunidad humana, la comunidad cristiana, la comunidad en cualquier dimensión que se pueda entender, también es un riesgo y el riesgo sobre todo aparece mucho en esa actitud que tú expresas. O sea, la posibilidad de agredir por estar en el anonimato, por estar en circunstancias que pareciera que no van a afectarse y resulta que las personas se afectan demasiado, porque lo que dice alguien en la red lo toma como absoluto.